de la ciudad de Puebla han guiado a través de la historia el espíritu, la actitud de los mexicanos quienes bajo estos ejemplos respondemos con coraje, unidad y gran valor al enfrentarnos a las adversidades como ha quedado demostrado durante la presencia de huracanes, sismos y otros graves fenómenos que se han presentado. Hoy nos hemos reunido en este escenario para conmemorar otro aniversario de una de las epopeyas más brillantes de las armas nacionales la cual contribuyó a consolidar la república y nuestras aspiraciones de libertad cuando México luchaba tenazmente para ratificar con la sangre de sus mejores hijos los principios de nuestra soberanía e independencia nacionales. Aquel 5 de mayo de 1862 se reafirmó la idea del país el pueblo dio la batalla en los momentos en que México buscaba afanosamente el aso de la unión como ideal superior que integrara su nacionalidad. presentes tenemos las palabras del general Zaragoza al presidente Benito Juárez al recibir el mando del cuerpo del ejército del oriente estoy resuelto como usted sabe muy bien a no dejar las armas de la mano hasta no ver mi patria restablecida y por consiguiente la paz de toda ella para conseguir estas cosas no hay duda de que será necesario librar grandes combates esa epopeya puso de manifiesto la unidad principios y aspiraciones de los mexicanos que hoy alientan y tonifican en el avance del estado hacia un porvenir mejor con el triunfo del ejército mexicano bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza se demostró al mundo nuestro deseo de existir como nación libre y soberana el valor de nuestros soldados puso de manifiesto en las posiciones de Loreto y Guadalupe del Valle de Puebla nuestra voluntad de mantenernos unidos como se atentaba en contra de los intereses de la nación porque los mexicanos tenemos como principios fundamentales la lealtad y el amor a nuestra patria en aquella batalla de Puebla quedó demostrado que como unidad y patriotismo los mexicanos podemos superar las circunstancias adversas que en cada época ponen a prueba nuestras voluntades y de las que siempre emergen más fuertes, mejor preparados, más unidos en este cambiante mundo que nos ha tocado vivir el significado retrospectivo de la batalla del 5 de mayo debe propiciar y acreditar los valores nacionales en torno a los destinos ciertos del país cada año en este día los jóvenes mexicanos juran fidelidad a nuestro lábaro patrio acto de sublime entrega y devoción a todo aquello que nos identifica como grupo y nación aquí juramos trabajar por nuestra familia, mejorar nuestra ciudad, vivir para el progreso del país es de esta manera como hoy en día se defiende la soberanía y la independencia lo que permite asegurar que nuestro país alcanzará los objetivos nacionales de paz y bienestar y progreso recordemos siempre que de todas las vocaciones ninguna es más grande como la de ser llamado a defender a la nación y de todos los compromisos ninguno es más honroso que servir a nuestro pueblo en todos los frentes de batalla que en la actualidad nos presenta el estudio, el trabajo y la familia jóvenes soldados del servicio militar nacional clase 1993 anticipados y revisos tenemos ante nosotros la oportunidad de honrar a nuestros antepasados que derramaron su sangre en bien del país para consolidarnos como nación próspera, unida y con fuerte convicción de servir a nuestro querido México muchas gracias deảnfe a nuestro que buscamos eso